¿Qué es eso de que no se puede correr con frío y tal y más? Imaginaos que esta es vuestra imagen desde la terraza unos cuantos meses al año y que este es el coche en el que vais a entrenar, como voy a hacer yo en este vídeo, de camino a una ruta por el bosque a 10 grados bajo cero. Estamos en Gotteborg, en Gotemburgo, Suecia, y nada, me pongo el careto este para hacer el ridículo. Básicamente me puse toda la ropa que llevaba deportiva en la maleta. Jamás me habría puesto los pantalones por encima de las mallas, pero hay circunstancias, amigos, en las que no cabe otra. Y bueno, haciendo un poquito el gamba, con el riesgo de pegarme una buena hostia. Y bueno, no había mucha gente, la verdad, salvo un par de tipos que me perseguían. Y esto me indujo a pensar que quizás sería interesante entrevistar a alguien que hiciese un entrenamiento de alto nivel, ¿no? En esas circunstancias tan hostiles. Finalmente encontré la posibilidad de entrevistar a una maratoniana que al margen de... Mira, mira qué pedazo de toma. Esto el nivel artístico es acojonante. En fin, al margen de tener un trabajo en paralelo, es una máquina esta mujer. Bueno, pues tiene unas marcas acojonantes en maratón, media maratón, y se llama Anneli Johansson. En fin, luego la entrevistaremos después del vídeo este. Aquí, bueno, vislumbré una hermosa manceba en la distancia y me apresuré a coger la cámara, pero bueno, hice lo que pude. Ahí va, mi gareto, eso es. Y vosotros sabéis que con el frío, básicamente, lo que pasa es que se te contrae la vejiga y tienes que mear, que es lo que estaba haciendo en esta toma tan fabulosa del lago. Y como broche final, una pedazo de sauna acabando en esta piscinita, muy caliente, de agua salada. En fin, vamos al tema de la entrevista. Anneli Johansson, 2'46 en maratón, y bueno, con opciones de ir al mundial. Así que vamos a hablar con ella. Sí, es muy popular, porque es muy simple. Solo necesitas unas zapatillas y algo de ropa. Todo el mundo puede hacerlo, incluso cuando viajas. Es fácil. Espero poder participar en Beijing en agosto, y la organización sueca decide a principios de mayo. Ahora mismo soy segunda en el ranking, así que tengo bastantes posibilidades. Y si finalmente voy, prepararé dos maratones que iba a correr igualmente. Roma a finales de marzo y Estocolmo a principios de junio. Me gusta el bosque porque hay mucha variedad y ayuda a no lesionarse. La maratón es muy dura, y repite siempre el mismo patrón de pisada, con el mismo movimiento de piernas. Así que si vas al bosque, encuentras terreno blando y variaciones en el terreno que te ayudan a prevenir esto. Además me gusta. Bueno, en realidad no he cambiado tanto. Empecé a correr maratón en 2013, así que no llevo mucho tiempo. Trato de entrenar un poco más, aunque con apuros al principio por una lesión en el pie en marzo. Y tras eso voy incrementando el entrenamiento semanalmente, poco a poco, y cuando siento que algo va mal, normalmente descanso unos cuantos días. Entrenar inteligentemente es mi clave. Siempre he corrido para complementar otros deportes que he practicado, como fútbol y tal. Pero cuando tuve a mi hijo en 2008, empecé a correr más porque era más práctico en cuanto al tiempo, y todo tu cuerpo se entrena. Así que en 2008 empecé a correr más, y en 2011 me metí en un club y comencé a recibir ayuda de un entrenador. En 10 kilómetros fue en septiembre, aquí en Brox, en 2014, y son 35 minutos 13 segundos. Y en media maratón, una hora de 16 minutos 57 segundos, en Estocolmo también en septiembre. Bueno, con mucha planificación. Necesitas limitarte a hacer en cada momento lo que estás haciendo. Si estoy corriendo, estoy solamente corriendo. Y si trabajo, solo trabajo. Es como tener una reunión con uno mismo. Tengo que ir a correr y sencillamente vas. He decidido esta primavera trabajar menos y así tener más tiempo para descansar, también porque lo necesito. Como complemento al running, hago bastante bicicleta. Y si tuviese que elegir otro deporte, elegiría la bicicleta. Bueno, después de ver todo esto, quítate la careta y ponte la chaqueta. No me venga con fríos.